En la Secretaría de Salud de Bogotá se llevó a cabo el lanzamiento de la primera prueba piloto de tecnología 5G del país. Parte de lo que me encomendó el presidente Duque es hacer una revolución en conectividad. Y esto realmente, tener estos pilotos de 5G, es algo revolucionario en el país. Un gran avance que demuestra cómo la tecnología puede ponerse al servicio del ser humano. En este caso al de la salud, para identificar posibles casos de COVID-19 gracias al monitoreo que hace una cámara térmica. Interconectada con dispositivos móviles y computadores, que mide la temperatura de las personas que ingresan a la Secretaría de Salud y alerta cuando detecta factores de riesgo. Me parece muy bueno porque muchas veces el solo alcohol y eso no sirve, pero las máquinas sí porque le ayudan a detectar con el inflarrojo lo que tiene uno por dentro del organismo y el cuerpo. Es importante saber qué temperatura tenemos para sí mismo por lo de la enfermedad que está, por lo del virus. Entonces es necesario saber qué temperatura tenemos cada persona. El reto del COVID-19 nos ha impuesto creatividad y dentro de la creatividad la alta tecnología fue un papel fundamental. Probablemente de la mano de tecnología 5G podamos llegar con más y mejores servicios de telemedicina desde estas ciudades capitales a la parte más profunda de nuestro país. El despliegue de tecnología 5G es un compromiso del actual gobierno que empieza a hacerse realidad. Este es el momento donde la tecnología cobra mayor sentido, cuando tiene aplicabilidad y qué mejor que en temas de salud en este momento. No es la tecnología por la tecnología, es la tecnología para mejorar y cambiar la calidad de la vida de los colombianos. El ministerio de las TIC continúa promoviendo la innovación para impulsar el desarrollo tecnológico en las regiones. Porque la conectividad es equidad, porque la conectividad es la telemedicina, porque la conectividad nos permite a nosotros acceder a la educación sin necesidad de movilizarse. Y ese es el objetivo de este ministerio encomendado por el presidente Iván Duque.